El Concierto de esta noche El Monchito va a tener que abrir otra sesión ¿Cuál es el mensaje a las personas que de pronto se van a perder el concierto de esta noche? ¿Qué mensajes quieren mandarle a todas las personas que se van a presentar ahora? Bueno, ¿qué te digo? Que me esperen para la próxima, que ya está tallera ¿Primeras que vienes a Barcelona? No, 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 he venido como cuatro veces ¿Cuántos años? Viajando por acá ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tour por aquí, por Europa? Bueno, vamos a durar más o menos un mes Vamos a visitar todo lo que es los estados de aquí de Europa Estamos en Suria anoche, rompimos gracias a Dios Estamos aquí ahora en Barcelona, a romper con Dios mediante Si no me quiere, alguien me quiere Porque de amor nadie se muere A ver, va a la calle